El olvido de los sueños Buenas tardes y bienvenidos a esa charla sobre el olvido de los sueños. Hoy nos toca hablar del olvido de los sueños. Estamos trabajando desde hace ya varios meses la obra de Sigmund Freud, la interpretación de los sueños, que como es una joya, pues seguimos trabajándola. Una joya en el sentido que siempre hay una novedad, siempre hay algo nuevo para descubrir y articular. El olvido de los sueños es un capítulo que inicia la segunda parte, vamos a decir, de la interpretación de los sueños, que es psicología de los procesos oníricos. Entonces, para poder ubicarnos un poco, porque ya cuando entramos en la lectura del olvido de los sueños, ya Freud nos ha presentado un poco todo el funcionamiento del aparato psíquico. Ha iniciado la obra diciéndonos que el sueño tiene sentido. Ahí es la primera propuesta que hace, que no era el único que proponía eso. Hay muchos autores que también venían a decir que el sueño tiene sentido. Pero él, después del primer capítulo, llega a decir que el sentido del sueño es una realización de deseo. Y ya lo rompe todo. ¿Qué es eso de una realización de deseo? Es decir, que nos va a venir a decir que lo que producimos cada uno cuando hacemos un sueño, hacemos un sueño en el sentido que lo fabricamos. Y Freud, en la interpretación de los sueños, nos va a explicar el trabajo que se realiza, que realiza el aparato psíquico para producir ese fenómeno que aparece en la conciencia. Claro, hoy estamos viendo el olvido de los sueños. Es decir, que a veces el olvido es tan fuerte que no aparece nada en la conciencia. Que uno no se acuerda. El olvido de los sueños está tan bien marcado. Bueno, vamos a ir viendo un poco por qué puede ser eso. Entonces, para intentar hacer, ubicarnos un poco en esa propuesta, para poder entender lo que nos va a proponer en el olvido de los sueños. Entonces, por un lado, estamos diciendo que el sueño es una realización de deseo. Más allá de la forma que pueda llegar a tener. Porque después, desde el principio nos dice, utiliza el sueño de Irma, que es un sueño de Freud, ¿no? Que presenta en el primer capítulo y al final del análisis del sueño, después de la interpretación... Ah, claro, porque eso es esencial. Es decir, que para que sea una realización de deseo tiene que ser interpretado. Porque si no, el sueño no tiene ni sentido ni realiza nada. Solamente tiene la función de mantener el dormir. Eso sí. Que la función del sueño es mantener el dormir. Pero, claro, cuando el paciente se tumba en el diván, Freud nos va a explicar, ¿no? En el método de la interpretación de los sueños. Porque cuando cuenta su sueño, él nos va a decir cuál es el método. Cuál es el método para producir la interpretación. Y nos va a explicar, entonces, que el método que utiliza es, primero, claro, que el paciente viene y cuenta su sueño. Y dice, pero con eso no basta. No es que con un... No, el relato del sueño tiene que estar lo que él llama la asociación libre. Y la asociación libre es todo lo que se le va a ocurrir al paciente, ¿no? Relatar en relación o no. Porque a veces parece que está en relación. No estaba... No habría puesto re. Tienes que empezar. No, pero me di cuenta porque hay alguien que pide voz. No se puede, tiene que escribir. Ah, pero es Elena que pide voz. Bueno, está grabando. Muy buenas noches. Estamos en el olvido de los sueños. Del otro lado, porque no estaba dado el rey. No se escuchaba. No sé. Bueno, estamos en el olvido de los sueños. Entonces, estamos hablando de la asociación libre como un elemento indispensable para poder interpretar el sueño. Bueno, la asociación libre, ¿no? Freud en ese primer capítulo, que es el método de la interpretación onírica, que es un capítulo fabuloso, donde nos va a explicar el fenómeno, ¿no? O el mecanismo de la asociación libre, el trabajo más bien de la asociación libre, ¿no? Porque es un trabajo asociar libremente. No, no es una cosa así fácil. Bueno, es una cosa que se aprende. Y entonces dice que hay que disminuir la atención, ¿no? Sobre lo que uno va a decir. Que no tiene que juzgar. Si va a valer, si no va a valer, si es inteligente, si va a quedar bien, si va a quedar mal, ¿no? Servirá para algo, tiene que ver con el sueño. Yo lo tengo que asociar, dice Freud, ¿no? Porque nos va a explicar también en ese capítulo, el olvido de los sueños, que la asociación siempre está sobredeterminada. Que uno no asocia cualquier cosa con cualquier cosa, ¿no? Que eso no tenemos esa libertad, ¿no? Sino que la asociación siempre está sobredeterminada. Es decir, que un elemento lo voy a asociar con otro que tiene que ver conmigo. ¿No? Que es una asociación libre, más o menos. Más o menos siempre. Entonces estamos en 1900. Hemos abierto el libro de la interpretación de los sueños. Y hemos visto que interpretar un sueño es realizar un trabajo. Está el trabajo que ha realizado el paciente cuando viene a relatar. Eso ya es el primer trabajo, que viene a relatar el sueño. No, que reconectar, dice que no. Que la señal es muy floja, dice. Bueno. Sí. entonces la interpretación de los sueños relatar el sueño ya es un trabajo que es lo que ya va a ser una deformación que va a ser la deformación de la elaboración secundaria, es decir, cuando relato el sueño ya transformo las imágenes que tengo en la cabeza ya las transformo para poder contarlas que también va a decir que eso nos pasa en la vida cotidiana siempre que hablamos, pues transformo yo no estoy diciendo lo que está escrito pero que tampoco voy a decir es decir, que si yo quiero contar lo que me ha pasado ayer nunca voy a poder hacerlo siempre voy a transformar lo que me ha pasado ayer voy a deformar eso se llama la elaboración secundaria es una deformación que va a ocurrir siempre y en cada uno de nosotros entonces dice que una vez que hemos hecho que el paciente ha realizado ese primer trabajo de relatar el sueño sobre ese material tiene que seguir hablando no se va a quedar ahí tiene que seguir hablando para asociar y va a producir ahí lo que se llama las ideas latentes la asociación libre produce las ideas latentes cierto lo que se me ocurre hay un sueño de Freud por ejemplo no voy a contar el sueño de Irma porque es larguísimo pero hay un sueño de Freud donde él tiene un sueño muy cortito que dice mi amigo R es mi tío y hay otra parte otra parte que ya no me la sé de memoria dice mi amigo R es mi tío siento un gran cariño por él veo ante mí su rostro pero algo cambiado y como alargado resaltando con especial precisión la rubia barba que lo encuadra eso es su sueño y entonces es una cosa ese sueño es así muy interesante porque él lo relata y viene y dice que a la mañana se acordó del sueño pero dice ¡ah! que disparate que es este sueño y pasó y se fue a trabajar pero una cosa porque dice en el olvido de los sueños Freud nos va a venir a decir que tenemos muy poca memoria con los sueños en general se nos va enseguida ¿no? que conviene ir escribiéndolo porque se va se va súper rápido o tener la sesión rápida porque si no se va pero ahí a Freud a la noche vuelve el sueño se acuerda del sueño entonces ya le llama la atención ¿no? y dice si un paciente mío me dijese que tiene un sueño pero que no me lo quiere contar porque es un disparate yo le diría que usted se resiste se resiste que a trabajar en la sesión a hablar a contar y entonces él va a anotar el sueño entonces anota el sueño y sobre eso hace el trabajo ¿no? que nos enseña cómo es la asociación libre que va a asociar entonces va a contar que durante el día durante el día le ha durante el día ha recibido la noticia que hay unos profesores de la universidad que le han nombrado como profesor extraordinario entonces al principio se pone muy contenta muy contento pero que se ha puesto muy contento por la noticia y que piensa que es como que es un halago por todo el trabajo que va realizando pero enseguida se acuerda que hay dos colegas suyos que también fueron nombrados en el mismo puesto de profesor extraordinario y que no han recibido nada incluso hay uno de sus colegas que ha ido al ministerio para averiguar si tenía algo que ver el hecho de que él fuese judío y en el ministerio le han dicho si efectivamente no vamos a elegir los judíos entonces Freud dice pues yo a mí tampoco me va a tocar ¿no? y entonces de ahí va a soñar ¿no? que es lo que él llama la información preliminar pero la información preliminar también la podemos considerar como la asociación libre ¿no? porque es una cosa que él nos cuenta después de haber soñado no es antes es después del sueño entonces es lo mismo ser verdad eso no nos importa dice Freud ¿no? lo que nos interesa es lo que va a decir el paciente no averiguar si es verdad o no si nos lo cuenta es verdad y entonces la asociación ¿qué hace? ¿no? que dice no voy a contar todo el sueño pero una parte sí ¿no? mi amigo R es mi tío y entonces se acuerda que él tiene un tío el tío José y que el tío José siempre le hablaba el tío José su padre que es el hermano de su padre que decía mi hermano José es un delincuente ¿no? que el hermano había traficado con falsificación de monedas y la policía había intervenido en la casa y entonces claro la etiqueta que tenía el hermano era delincuente entonces Freud enseguida dice entonces si yo estoy diciendo mi amigo R es mi tío estoy diciendo que mi amigo R es un delincuente ¿no? dice ¿será por ahí que quiero ir? ¿será eso que quiero decir? y entonces asociando ¿no? vamos a ver que sí que es en esa dirección que quiere ir es decir que con la reflexión que se había hecho en la noche anterior diciendo bueno no me lo van a dar el puesto de profesor extraordinario dice de todos modos dice no soy tan ambicioso para ambicionar eso yo realizo mi trabajo con éxito y con eso no necesito ningún título ¿no? pero no era eso era la información de la conciencia porque en el sueño lo que él va a ir ¿no? interpretando y con la asociación que va a hacer con sus recuerdos que va a traer vamos a ver que el sueño el deseo que realiza es eliminar a sus dos dos colegas ¿no? tú tampoco tú eres un delincuente tú eres un imbécil entonces fuera gano yo el puesto y eso es el trabajo ¿no? que hace Fravira ahí analizando el deseo analizando el sueño ¿no? y produce ese deseo se van a decir pero porque ¿no? no es agradable para él descubrir eso por eso por eso aparece disfrazado por eso aparece con esa mi amigo R es mi tío y lo veo de tal forma de tal forma y entonces dice toda esa información que aparece que podría aparecer directamente dando un codazo a mi colega R y otro codazo a mi amigo N y ya se entendería muy bien pero Freud tiene mucho respeto para sus colegas los aprecia los reconoce como grandes trabajadores él no se permitiría despreciarlos de esta manera así que para él ¿no? es como es un trabajo reconocer que él tiene ¿no? ese deseo de querer apartar a estos dos colegas que respeta para tener el puesto él ¿no? se ve como una cosa infantil ¿no? tú déjame déjame que lo quiero yo ¿no? que vamos a ver que también es algo ¿no? que en los sueños Freud nos va a decir que siempre se realiza con un deseo infantil entonces eso era para enseñar un poco lo que es la deformación del sueño y el trabajo que hay que hacer para llegar a la producción de un deseo porque claro sin interpretación no hay deseo ¿no? hemos dicho si no lo voy a contar si no lo voy a contar a sesión pues el sueño me sirvió para dormir nada más pero claro si lo voy a contar a sesión ya aparece otra otra producción ya me vienen a decir que yo tengo ambiciones que yo negaba justo antes de soñar es decir que me vienen a decir ¿no? en la interpretación me vienen a decir cosas que mi conciencia no quiere saber mi conciencia no quiere saber por eso se desforma el sueño ¿no? por eso aparece todo deformado porque mi conciencia no 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 tolera mucho el displacer decimos ¿no? no tolera el displacer la conciencia entonces siempre tiene que tenemos que engañarla así no se la cuenta de nada y puede seguir andando no se la cuenta de nada entonces estamos viendo el proceso del sueño tenemos que llegar al olvido ¿no? eso es el el camino el camino eh para llegar al olvido porque claro para la formación de un sueño entonces cuando el sueño llega ¿no? en la conciencia en el relato del paciente todo deformado es porque ha pasado por una censura hay cosas que el inconsciente no puede ir directamente a expresarse en la conciencia y no pero no es que no pueda sino que el aparato no está preparado para eso el aparato ¿no? nuestro aparato está en 1900 constituido de un inconsciente un preconciente una conciencia y siempre van a estar los tres juntos es decir que el inconsciente se quiere expresar tú no te hagas noción porque decimos que el inconsciente trabaja todo el tiempo entonces se quiere expresar y desde la censura le dicen eh eh no le vayas que contar eso a la conciencia que ese no le gusta entonces el deformado y entonces se hace un trabajo de deformación para aparecer en la conciencia ¿no? una cosa que no se entiende entonces después en la interpretación de los sueños ¿no? vamos a avanzar un poquitín donde nos va a decir nos va a enseñar que todos los sueños son una realización de deseos después de la interpretación que eso es el ¿no? el mecanismo del sueño el sueño tiene que llegar a ser una realización de deseos después de la interpretación y va a decir aunque parezca que no es un deseo es un deseo porque lo vemos es deformado ¿no? el material aparece deformado entonces hay que pasar por la interpretación para descubrir que sí que efectivamente es un deseo hay un deseo que uno diría yo eso no no puede ser ¿no? y entonces nos va a explicar que para fabricar porque claro dice ¿y cómo fabricamos los sueños? ¿de dónde viene ese material? ¿no? porque he soñado con mi tío R que hace mi ¿no? o mi amigo R y el tío José porque los he elegido etcétera y entonces hay un capítulo que se llama material y fuente de los sueños donde nos va a explicar de dónde saca el material ¿no? el sujeto de dónde saca el material porque tenemos un vamos a decir la la posibilidad de utilizar de producir nuestra memoria ¿no? porque la memoria como sabemos no está siempre todo disponible pero cada tanto surge ¿no? podemos asociar cuando asociamos libremente vamos a buscar a veces recuerdos muy lejanos ¿no? entonces va a decir que el material que utilizamos para fabricar los sueños es un material de la infancia en el fondo del fondo cuando asociamos 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 vemos que ¡pum! siempre aparece algo de la infancia un recuerdo de la infancia pero ¿qué material voy a usar? porque nosotros vemos que en nuestro sueño no siempre aparece la infancia sé que el material que utilizamos es un material reciente vamos a decir reciente y de reciente y de poca importancia es decir algo que nos ha pasado casi desapercibido suele ser el material que acabamos de vivir ¿no? acontecimientos que acabamos de vivir que vamos a tomar ese material para fabricar el sueño y dice porque ese material que acabamos de vivir todavía no está asociado a un montón de historias nuestras incluso está a veces suelto solo entonces el sueño lo puede utilizar para fabricar su sueño ¿por qué? para otra vez engañar a la conciencia el trabajo del sueño es engañar a la conciencia para que la conciencia no se dé cuenta entonces va a buscar un material que para mí no significa nada ¿no? Freud cuenta el sueño de la monografía botánica he visto en un estaparate pero se había olvidado pero vuelve a aparecer en el sueño lo que había rápidamente visto en el escaparate no como un detalle pero sin embargo a partir de ahí es un material donde se va a asociar un montón pero entonces nos dice que es el material indiferente y material reciente que se va a utilizar para la fabricación del sueño ¿ok? y después nos va a hablar entonces del el trabajo en la elaboración del elaboración onírica que es el trabajo del sueño nos va a hablar entonces de los mecanismos que fabrican el sueño ¿no? que va a decir que está la condensación que va a la condensación por ejemplo de cuando en un sueño pongo varias personas ¿no? detrás de la misma bueno como en este mi amigo R es mi tío pongo dos personas en una misma ¿para decir qué? delincuente ¿no? y eso es un mecanismo que utiliza mucho el sueño y después utiliza el mecanismo del desplazamiento y después utiliza la puesta en escena de cómo va a aparecer eso y después la elaboración secundaria secundaria que es la que hablábamos antes como para que tenga ¿no? para que se pueda traducir para que se pueda entender tengo que a veces tengo una imagen del sueño muy fuera de foco y tengo que ¿no? qué palabra voy a poner para describir eso que aparece y eso es el trabajo de la elaboración secundaria entonces todo eso es a modo de intento de introducción para presentar y llegar al capítulo de el olvido de los sueños ¿no? teniendo algunos algunas herramientas para ver un poco cómo funciona porque cuando llegamos al capítulo del olvido de los sueños ¿no? ya Freud ha escrito un montón de funcionamiento del aparato pero él se pregunta ¿y dónde ocurre todo eso? ¿dónde tiene lugar todo eso? ¿el cerebro? ya ha dicho que no no tiene que ver con las neuronas entonces va a proponerse utilizando el fenómeno del olvido ¿no? el fenómeno del olvido como un resultado también del trabajo onírico ¿no? es decir del mismo modo que yo voy a fabricar un sueño todo borroso donde casi no veo nada también puedo fabricar un sueño olvidado o lo olvide porque además uno se da cuenta que hay algo ¿no? que hay algo y que no he olvidado entonces empieza el capítulo diciéndonos después de todo lo que hemos dicho dice nos vienen nos vienen a criticar se vienen a presentar quejas diciendo pero usted dice que empieza todo ese trabajo sobre ese discurso ese discurso onírico tan poco seguro tan poco fiable que uno muy fácilmente olvida transforma en el relato lo cambia lo rellena con otras cosas entonces dice el relato del sueño puede ser no tiene valor de verdad como va a ser ese material justo el que voy a utilizar para interpretar un sueño si no es si no como que seguridad tengo sobre ese sueño y Freud creo que va a decir va a decir que justamente eso justamente porque no es fiable bueno no por eso sino que justamente porque hubo ese trabajo porque hubo esas deformaciones incluso llega a decir a veces dice pregunto al paciente que me vuelva a contar el mismo sueño que me ha contado y dice efectivamente nunca es el mismo no puede ser no sé es imposible contar la misma historia dos veces es muy difícil sin cambiar algunas cosas por el lado Freud escucha bien y entonces ahí se ve como Freud dice donde ha cambiado la palabra que ha cambiado donde hay dice cuando repite el sueño hay modificaciones en el relato y es justo donde hay modificaciones donde a mi me interesa no donde se repite que me parece que eso ya tiene función de verdad no ¿por qué? porque ahí es donde se hizo un trabajo ¿un trabajo para qué? para ocultar el sentido del sueño porque dice claro el paciente va a la consulta va a contar su sueño y se le ocurre al psicoanalista dice ¿me lo puedo volver a contar? entonces claro el paciente ya sospecha dice este ya está por descubrir el sentido de mi sueño y claro el paciente no quiere saber es igual que la conciencia no quiere saber entonces ¿qué hace? utiliza quiere volver a esconder ¿no? en el segundo relato esconde hace el trabajo para volver a esconder ¿no? el el secreto de su sueño a ver si nadie se da cuenta entonces dice eso es lo que me interesa eso es donde esconde donde ya está el secreto digamos ¿no? entonces voy a poder interpretar el deseo ahí están los elementos entonces ahí viene que es un capítulo muy importante porque claro viene a decirnos que entramos en un nuevo nivel de objetividad es decir que ya no es la verdad lo que interesa al psicoanálisis no es que el paciente venga y diga le aseguro que es eso lo que pasó ¿no? que ya no es no estamos en ese en ese campo digamos donde los científicos antes de Freud estaban estaban pensando en esa verdad buscando esa verdad esa verdad del sujeto y Freud dice no la verdad está en otro lugar no donde ustedes la buscan porque claro la verdad ¿dónde está? en cada interpretación en la realización del deseo por eso que decimos que la verdad es una construcción que no existe de antemano sino que se va produciendo y el análisis se va produciendo ¿no? con las interpretaciones bueno entonces ¿alguna pregunta? bueno es que tiene mucho sueño cuando te acuestas sobre todo si es un poco tarde no te acuerdas para nada te duermes profundamente y a las 3-4 horas y a las 3-4 horas en las que despiertas vuelves a coger el sueño y te acuerdas de lo que sueñas después es decir a partir de las 5-6 de la mañana hasta las 8-9 a partir de las 3-6 de la mañana pero si te has acostado a las 12 hasta las 3 que has estado durmiendo no tienes ni idea de lo que has soñado ahí está el olvido completo entonces las dos cosas que digo nunca me encuentro yo como protagonista del sueño sino que estoy viendo otras cosas estoy soñando otras cosas y a veces hay sueños que se me repiten porque me han impactado fuertemente y bueno no voy a poner ejemplos pero son casos bueno ya estoy otra vez todo este rollo sobre todo si tienes pesadillas o tienes no sé es muy afectivo muy duro el sueño o es no sé placiego se te puede repetir entonces un poco voy a la pregunta esa ¿por qué nunca aparece el individuo el que sueña el soñador que luego relata lo que ha soñado y efectivamente lo relata a lo mejor no siempre de la misma forma que estás basándote tú sobre el asunto pero generalmente casi siempre que tanes palabras es posible pero casi siempre el argumento es el mismo sí pero Frank va a decir que todo lo es identificación dijo sueña yo yo sueño ¿quién es yo? yo soy esas identificaciones que tuve esos lazos de unión con todos los personajes del sueño yo soy todos los personajes eso fue el manillo yo sueño sueño el protagonista el protagonista del sueño es el que sueña claro yo soy eso también que no existe tu imagen decir pues yo acompañé a fulanito y tal y no sé qué por este camino y nos encontramos sueño que ese individuo iba por ahí que es amigo que siempre espectador espectador ¿no? pero lo que dice Freud que da el ejemplo que dice que es como es como en una película ¿no? donde uno es el director entonces usted es el director no aparece en pantalla no como en Hitchcock ¿no? no aparece en pantalla pero ha montado toda la película ha elegido sus actores ha puesto la luz todo todo es una realización del soñante ¿no? que es una claro que es una producción sino ¿quién se va a meter? no, pues no, déjame tranquilo no, que está bien que son películas que uno se hace el director siempre es importante en una película sí, sí claro en el sueño que has relatado se ve perfectamente quién es el amigo y quién es el otro amigo es yo que quería ganar el puesto de profesor o derribándolos a los contrarios ¿no? sí pero ¿de quién de quién es el deseo? el que sueña claro a pesar de que lo ponga en los otros personajes de la obra teatral que vemos todas las noches ¿no? con sumo placer pero es así en ese sueño pequeñito donde ¿no? se disputan el profesorado ¿no? bueno que es Freud ¿no? es Freud que va a ir a explicar ahí eso entonces nos va a decir que el olvido de los sueños ¿no? que el olvido de los sueños es un fenómeno de la censura pero es un fenómeno muy interesante porque ahí en la es una cosa muy interesante porque dice que incluso un sueño olvidado o cuando queda muy poco del sueño solo recuerdo y una frase ¿no? que todo lo demás sé que había pero no me acuerdo y dice Freud que se puede reconstruir el análisis todo el sueño ¿por qué? gracias a la asociación libre gracias a la asociación libre y a la interpretación se puede volver a construir el sueño olvidado porque es olvidado no desaparecido no cuenta en ese capítulo Freud cuenta un sueño de un de un paciente que viene y dice entra y dice ah anoche he soñado pero me he olvidado todo no recuerdo y entonces Freud dice bueno no le hago caso porque se lo ha olvidado no voy a prestar atención a algo que no existe y entonces él lo deja ¿no? le dice tú un besé empieza a hablar y entonces el paciente empieza a arreglar su historia y de repente dice Freud hay una resistencia ¿no? podemos imaginar porque no cuenta el caso ahí del paciente pero podemos imaginar que el paciente se queda en silencio no sigue hablando entonces Freud empieza a conversar un poquitín con el paciente y dice que conversando un poquitín con él consigue ¿no? reconciliarse con la idea displaciente que le provocó la resistencia y entonces en cuanto se reconcilia con la idea displaciente dice Freud el paciente dice ¡ah! me acuerdo de mi sueño es decir que el nudo lo que la resistencia que surgió ahí cuando empezó a hablar era la misma que le hizo olvidar el sueño es decir que cuando levantamos una resistencia cuando levantamos un displacer una cosa cuando revelamos al paciente algún deseo vamos a decir o cuando lo producimos que eso libera un montón de cosas porque donde estaba bloqueaba un montón de otros lugares y ahí lo vemos ¿no? cuando lo asocia es decir cuando le ayuda a Freud a llevarse mejor como una cosa ¿no? porque el ser humano siente displacer ¿no? como con Freud porque iba a tener un mal pensamiento sobre sus colegas y para él le producía displacer así que somos muy sensibles ¿no? entonces enseguida ¿qué hacemos? reprimimos porque no toleramos el displacer bueno eso para decir que se puede volver bueno es un ejemplo después ¿no? para decir que se puede recuperar el bueno es otra idea porque cuando dice que si el paciente viene y dice solamente me acuerdo que estaba dando un paseo pero me acuerdo siento ¿no? que a veces uno se acuerda de eso pero siente que ha pasado un montón de cosas en el sueño pero es verdad que no se acuerda que no puede decir nada entonces en la sesión pues tiene que empezar a hablar sobre el paseo o sobre cualquier otra cosa pero claro utilizando lo que él nos indica que es la asociación libre ¿no? como nos lo fue indicando al principio de la interpretación de los sueños donde nos dijo ¿no? que teníamos que poder hablar sin sin juzgar dice sin juzgar que es algo que nos cuesta una barbaridad siempre estamos pensando ¿no? es decir voy a decir ¿qué voy a decir? va a quedar bien si no va entonces dice todo todo ese juicio que suelo poner cuando hablo en la vida social lo tengo que disminuir y ahí ¿qué pasa? ganó un montón de energía un montón de energía para poder tener más ideas entonces entonces viene el director claro 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 porque cuando dice que tenemos la capacidad en análisis de volver a construir porque da un ejemplo que es así muy interesante cuando dice que nosotros ya lo sabemos si decimos di un número al azar pues nunca vamos di un número al azar y nunca vamos a poder decir un número al azar claro porque siempre está en relación conmigo no es al azar de qué a mi azar es decir encadenado a mi historia encadenado a lo que me ocupa ahora entonces dice cuando me olvido del sueño pasa lo mismo es decir que la asociación va a estar en relación con lo que me ocupa y lo que me ocupa es lo que olvidé porque ¿por qué lo olvidé? porque no quería saber nada de eso y claro el trabajo de la censura que me impide recordar el sueño porque la conciencia no quiere saber nada de eso incluso Freud dice ahí en ese texto dice que es una actitud de parte del paciente que es una actitud hostil hostil a su análisis porque Freud quiere eliminar una parte del material entonces es una hostilidad como ese paciente que se presenta y dice tengo soñado pero no me acuerdo de nada me lo olvidé es como una agresión no me quiero analizar no quiero hacer el trabajo entonces lo que va a decir que el trabajo de la censura que viene a deformar que viene a olvidar dice que es un efecto de la resistencia pero eso pasa en los neuróticos no porque los sueños soñamos todos entonces lo que estamos viendo es un aparato ¿no? es un aparato que tiene que ver con todos nosotros es decir que resistencia efectivamente resistencia tenemos todos en el diván ¿no? es decir que es un proceso normal es algo normal porque a veces ¿no? porque a veces ¡ah! resistencia ¡uh! pero no es algo que hace parte del proceso ya que es un mecanismo entonces no lo podemos eliminar es el mecanismo incluso hay una cosa que en el texto yo no entendí ¿no? que propone porque dice claro entonces yo olvido ¿no? yo olvido el sueño porque no quiero saber nada y sin embargo con la asociación libre lo puedo recordar lo puedo producir en análisis parece una contradicción ¿no? pero hemos visto ahora pienso ¿no? ese ejemplo de ese paciente que decía que había olvidado todo había olvidado todo pero porque tenía un nudo tenía un displacer que le impedía ver y cuando Freud le ayuda ¿no? a le ayuda a reconciliarse con esa idea displaciente pues se acuerda del sueño se levanta la resistencia sí pero hay otros que lo recuerda siempre con claridad aunque ya pasa mucho tiempo sí pero porque usted nunca lo ha contado a un psicoanalista porque claro si lo va a contar a un psicoanalista después se tiene que transformar por ejemplo por ejemplo lo digo porque claro aquí estamos hablando de sueños de sueños estudiados ¿no? que es el sueño que vamos a producir en análisis fuera del análisis si yo no me meto en el ¿no? en el proceso de en el mecanismo del análisis ¿qué es mi sueño? ¿no? uno no se olvida automáticamente y otro no no se olvida nunca es que la verdad que los sueños tienen esa particularidad ¿viste? que cada uno tiene una relación particular con sus sueños ¿no? que son muy personales son de uno cada uno fabrica un sueño ¿no? que hay uno que tiene pesadillas hay otro que tiene volviendo volviendo a lo del olvido es posible que un psicoanalista te pueda hacer recordar lo que se te ha olvidado como lo que decía yo antes la primera parte de la noche la primera parte del sueño profundo que no te acuerdas de nada es que no puedes dar ninguna pista porque uno no se acuerda de nada de lo que soñó desde la una a las tres de la mañana pero según comentaba Elena el otro día le preguntaba yo ¿hay alguna conexión o relación de este primer sueño con el último? te voy a recordar que decías que sí entonces entonces ¡qué publicidad que me haces! entonces quiero decir que el analista tiene que empezar por lo que recuerdas para darle una pista de lo que no te acuerdas tiene que ir de las ocho de la mañana a las cuatro de acuerdo pero ahí vamos a ir asociando con la idea muy importante que va a presentar aquí Freud que Freud va a decir que hay un límite a la interpretación de un sueño es decir que quizás no es necesario recordar todo el material que quizás con lo que usted aporta ¿no? como material como relato y lo que va a asociar va a ser suficiente para poder llegar a la interpretación y lo que viene a decirnos Freud que cuando hay esa interpretación donde viene a interpretar lo que vamos a decir constituyó al sujeto cuando le viene a interpretar el complejo de castración ya no hace falta que no diga nada más aunque siga hablando dice ya eso aparece como el límite de la interpretación porque claro yo puedo presentar un sueño y seguir hablando y seguir asociando y pum una interpretación y sigo asociando y sigo asociando y pum otra no porque cada vez que yo añado material el sueño ya deja de ser lo que era ya cada vez es una cosa diferente dice pero hasta donde vamos a ir entonces Freud dice no cuando está la interpretación que tiene que ver con la constitución del sujeto el complejo de castración complejo de lipo ahí ya se detiene se detiene la se llega al ombligo del sueño lo llaman el ombligo del sueño no hay más allá hay un límite que vamos a llamar el límite teórico es un límite teórico para recordarnos que estamos hablando de una ciencia aunque parece que habla mucho de nosotros es una ciencia que viene a teorizar y a presentar y a producir el complejo el inconsciente el inconsciente que es una producción teórica entonces yo olvido el sueño o un detalle del sueño o olvido un nombre porque supongo que será el mismo mecanismo del olvido tanto de nombres como de sueños como de lo que sea es un mecanismo del aparato me olvido eso para olvidarme de otra cosa nos dice la profesora ¿cómo es? ah sí no me parece que está está diciendo usted doctora pero no claro que olvido eso para no querer ¿no? para tapar otra cosa claro es un supuesto en el sentido de que lo que he oído yo que ha dicho la profesora es que el olvido es efecto de una resistencia y la resistencia siempre es efecto de una represión teóricamente ¿no? en la obra de Freud es porque no quiero saber nada de eso es porque esto me porque mi moral no lo tolero porque mi ¿no? lo rechacé lo reprimí eso reprimido es como si tirara de lo que olvido ¿no? o sea lo olvido para olvidar aquello reprimido en ese sentido decía que olvido es exactamente para olvidar otra cosa en asociación ¿no? por eso que también cuando puedo recordar algo ¿no? en la sesión como ese paciente que puede recordar algo ahí con Freud y entonces ya puede levantar el otro recuerdo que está asociado ¿no? porque es como una cadena de olvidos ¿no? una cadena de olvidos claro digo cuando el ejemplo de Signorelli que es un un ejemplo muy famoso donde olvida el nombre del pintor de los frescos de Orvieto y olvida y no puede decir Signorelli ¿no? pero para olvidar ¿qué? para olvidar que él es mortal porque el fresco de Signorelli lo que representa es la representación de la muerte ¿no? ahí entonces para olvidar otra cosa podríamos decir que eso es el ombligo de la interpretación ¿no? cuando decimos del ombligo digo porque del sujeto que le ha implicado ya ¿no? porque yo puedo decir puedo contar el sueño como si no tuviera que ver conmigo como decía el señor ¿no? relato una historia donde estoy viendo desde afuera otros personajes ¿no? cuando caigo yo en la mitad del sueño y se ve descarmado mi deseo ahí es la interpretación ¿no? ¿para qué voy a seguir? si le echo más agua al vino ya es agua ya no es vino ¿no? digo una vez que tengo la interpretación si sigo metainterpretando ya me perdí la interpretación ¿no? digo porque ¿qué es la castración? para decirlo en términos coloquiales que se entienda que decías ahí como que tenía que ver con la mortalidad ahí esa interpretación que hace con que eso que soñé tiene que ver conmigo y con algo de lo que yo nada quiero saber por eso lo olvidé porque de eso no quiero saber nada ¿no? pero ¿qué pasa en el análisis? que uno se reconcilia con sus deseos no aceptados los ¿no? acepta que tiene esos deseos acepta que odió acepta que amó lo que no correspondía que no hace falta hacerlos ¿no? no hace falta realizarlos con aceptar que uno desea eso suficiente por eso ¿no? por eso se permite recordar porque ahora me permito ser ese sujeto que desea eso que no conviene o que odió a quien no corresponde ¿no? aceptar cosas humanas que nos pasan a todos aceptar que envidé aceptar que odié aceptar que amé ¿no? buenas noches estamos terminando la clase de El olvido de los sueños Miguel Oscar Menaza el director de la escuela poeta psicoanalista cineasta cantor productor pintor un muchacho excelente ahora que tal que tal olvido de los sueños es difícil ¿no? el ombligo del sueño ¿y qué es el ombligo del sueño? así no se olvidan más estábamos hablando tratando de entender eso tratando de entender eso tratando de entender eso es un límite teórico que pone Freud ahí en el texto dice una vez que se interpreta igual siguen las asociaciones pues bien dice hay que dejarlas perder en el tejido reticular que una vez que se interpreta el mandato de la teoría es decir edipo amenaza de castración envidia al pene celos tonterías una vez que se interpreta el paciente sigue asociando porque la psiquis es extensa ¿no? pero a nosotros ya no nos interesa una vez que le dijimos pero usted habla como su mamá él dice sí también hablo como mi tía Ularia a nosotros no nos interesa ya se diga ya hicimos la interpretación entonces Freud dice que ese es el ombligo del sueño ¿no? cuando se llega a la interpretación comandada desde la teoría Freud es muy estricto en eso ¿no? por eso que yo a la gente le digo no se puede ser un buen psicoanalista sin conocer la perfección la hora de Freud porque él lo explica todo muy bien ¿no? lindo el ombligo de sueño claro tenés que detenerte tenés que ahí también explica de una y otra manera el asunto de que la psiquis es extensa ¿qué quiere decir que es extensa? que puede participar en diferentes pensamientos simultáneamente la gente que dice no puedo hacer una sola cosa recomiende el psicoanálisis porque es mentira el hombre está capacitado para hacer varias cosas sobre todo con el pensamiento poder pensar diferentes pensamientos porque si no ¿cómo se articularían teorías diferentes? ¿no? por ejemplo qué sé yo el estructuralismo el psicoanálisis la teoría de valor ¿cómo cómo se hace para articular eso? dejando en libertad el pensamiento si no no hay articulación posible de ninguna teoría porque Marx decía perdón por la palabra que todo dependía de la articulación de las prácticas si no hay prácticas articuladas no hay modificación no hay cambio lo que pasa es que no es fácil articular las prácticas porque cada práctica tiene su inconsciente propio el inconsciente es como el Simón como cuando viene Simón en el desierto que te cubre todo está en todas partes pero si entiendo eso voy entendiendo algo está cuando como cuando elijo las comidas cuando proceso teoría está el inconsciente la mayoría de los descubrimientos no se hacen siguiendo una correlación de datos la mayoría de los descubrimientos son un salto se viene trabajando en una cosa y el golpe hay un salto y ahí aparece el descubrimiento y eso es inconsciente no es fácil entenderlo porque uno el yo es es un tal es el comandante el yo ¿no? ¿no es cierto? llegó el comandante y mandó por ahí ¿no? ese es el yo pero hay algo que es más responsable que el yo que es el inconsciente porque el yo no es tan responsable el yo a veces guiado por sus gustos le hace mal al sujeto en cambio el inconsciente nunca hace eso nunca nunca en cambio el yo del sujeto sí llevado por una pasión puede enamorarse de una asesina que lo mata a los cuatro días del matrimonio ¿no? o R.D. viceversa pero si dejo librado ese amor o esa entrevista con esas personas a mis impulsos inconscientes reconozco lo que pasa me doy cuenta de lo que pasa puedo aceptar o no pero ya sé lo que acepto es difícil entender pero es es fácil de vivir porque así vivimos lo que llamamos intuición es inconsciente lo que llamamos intuición son impulso del inconsciente profesor una pregunta se ha acabado de la intuición cuando uno va a realizar una acción determinada sí cómo inicia esa acción cómo 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 inicia su pensamiento de la forma de actuar cómo le inicia para mí creo que lo primero es la intuición en segundo lugar a ver voy a poner un ejemplo está bien lo que dice usted pero lo primero es el proyecto el proyecto el proyecto bueno pues si no hay proyecto no hay mesa ¿no? y en el proyecto de la mesa muy importante se une en el proyecto se une teoría y práctica en el proyecto donde se une materia y pensamiento tengo que tener un proyecto la intuición es importante muy femenina yo soy bastante femenino entonces tengo bastante intuición ¿no? ¿por qué es femenina? porque la mujer está más permeable a ver si entendemos el hombre tiene muchas razones yo como hombre tengo muchas razones tengo muchas teorías adentro de la cabeza y me dejo guiar por esa que me la busqué también tiene teorías dentro de la cabeza pero esa se deja guiar por la intuición ¿eh? bueno a veces fracasa pero a veces no bueno le voy a poner un ejemplo si usted me lo permite ¿usted sabe jugar al billar? ¿estoy estudiando? si sabes jugar al billar ya se encuentra con un cuadro profesional ¿me digas? cambio de billar a ver es muy bueno yo soy locura entonces yo veo las tres bolas es el billar francés este de las tres calamburas el común el común no es de los agujeritos no, no, no el común entonces yo veo las tres bolas estoy jugando con la blanca con la roja y tengo la marina con la blanca tengo que dar a la roja y luego a la marina con la banda dos o tres pero tengo que dar a las otras dos bolas veo las bolas en la mesa y mi proyecto como usted dice es la intuición y digo lo primero cuando esta calambola la tengo que hacer a tres bandas si es un cuadro de ella no es la intuición si es un jugador de billar no es la intuición es esa carambola la vi un millón de veces entonces ya sé cómo se tira si se nos suma la intuición cada carambola es un proyecto diferente hay que pensarlo porque un milímetro que ves en vez de cuarto de bola un pozo de menos ya se te va en grano la intuición bueno la intuición es tirarla esa es la gracia porque claro es verdad que tiene mucha práctica la intuición es esa voy a hacerla así pero luego viene el pensamiento de modo de entender yo pues si la tiro así tengo que dar ya la inteligente tengo que dar cuarto de bola con un efecto a la derecha para que me vaya al rom eso no es el pensamiento eso es el saber es el saber de las leyes es pensar bueno pero la intuición te dice cómo hacerla luego pensarla la realización y finalmente claro muchas veces y finalmente una vez que la haces o que la has pensado viene la reflexión que quiere decir si yo la tiro y no la hago me voy a quedar porque mi bola se va a quedar al lado de la roja y otro ya no la he hecho y me la hace o sea la reflexión te dice oye pues no la voy a hacer así yo jugaba con el mejor jugador del bar que me acuerdo hasta cómo se llama lo llamábamos Rafa ¿no? entonces me ganaba siempre pero a mí me gustaba jugar con él porque yo aprendía pero un día ¿no? cuando está por tirar una carambola yo me acerco y le digo ¿cómo está tu mujer? y el tipo la erra entonces yo le gané entonces al día siguiente cuando yo fui a jugar con él me dice jugamos pero si abres la boca te mato es que ahí va todo el pensamiento negativo en vez de positivo es que me dice voy a ir a tal restaurante y dijo no me vas a gustar que es un desastre dan un mal y bueno ha dicho y ya va con una predisposición a que no le guste el restaurante vamos ya un poco con un pensamiento negativo que le has inculcado como cuando le dice que tal está tu mujer me anda desarmando me voy a contar otro delito que cometía cuando era joven los muchachos grandes como yo era jovencito ahora tengo esta cara de hombre pero tenía una cara de niño joven me utilizaban y me decían hey jugá con ese y perdé yo jugaba con ese y perdía de golpe venía y me decía ahora tienes que ganar y yo ganaba ellos jugaban afuera después me daban algo limosna no, tomar 10 tomar 5 pero jugaba tan bien que me utilizaban me podían decir ahora pierde ahora gane yo perdía y ganaba ay como me gusta escolar hay tanto que no juego yo juego todos los días si? donde? en su casa en el centro de mañones en el caso en el centro de mañones yo soy mayor vengase por allí y además hablamos cumplo 80 años este año respeto porque cumplo 80 años yo ya los he cumplido muy bien muy bien no se le ha notado mucho muy bien bueno perdón un poco el inficio que hemos cambiado perdón por la interrupción muchas gracias entonces muchas gracias que quede claro que en el olvido de los sueños dentro de los capítulos de la interpretación es el capítulo teórico por excelencia porque un psicoanalista puede tener mucha cancha mucho rapor mucha instrucción puede ser hermoso como yo pero si no conoce a la perfección la teoría se equivoca siempre porque el paciente está ahí es como un juego el paciente está ahí para hacerme equivocar y yo estoy ahí para interpretar las equivocaciones del paciente ven que hay una diferencia pero no es tan grande porque él está para hacerme equivocar yo a veces hace mucho ahora estoy jubilado no me cuidaron ¿verdad? a veces cuando estaba muy idealizado por el paciente ¿saben lo que hacía? dejaba caer el dinero cuando me pagaba a fin de mes para que el tipo viera que yo también era torpe ¿eh? y entonces entre los dos juntaba muy bien yo le decía gracias como si él me hubiese hecho un favor entonces él bajaba la idealización ¿eh? a veces lo hago con las actualmente lo hago con las mujeres eso cuando me quieren mucho les miento es maravilloso vivir ¡oh! ¡macho! qué lindo se quiere anotar yo estoy en el club de los 100 años con esos perros llegados sí, claro más que nada nos diría el hombre moriría alrededor de los 200 años cuando la médula ósea es por la anquilosis ósea de las vértebras aprieta va apretando la médula ósea y ahí es cuando nos morimos pero eso ocurre en los 200 años es decir que toda muerte entre los 200 años es a propósito es un error Borges decía hasta los 100 años se muere de casualidad después de los 100 años uno elige morir pues el murió de los 99 y no era ¿por qué? porque no quería elegir entonces ay, ay, ay por favor vos sabes que en trenca lo venía con un frío un frío estaba helado ¿y qué tal? muy bien ¿bien? ¿te hicieron alguna pregunta? ¿sí? habría muchas estudias cosas de conversación no, no está no está no es el lugar ni el momento no, no, no repitan la pregunta por favor no repitan que la contesto yo que ¿está bien? bueno bueno, ahora tenemos un la presentación de un libro de poesía yo sé que a ustedes la poesía les da miedo pero tienen que comenzar a acercarse a la poesía ¿por qué? es un instrumento de conocimiento y esto no lo digo yo lo dicen grandes poetas grandes premios nobles ¿eh? Samson Peer lo dice este Octavio Paz Octavio Paz Octavio Paz seguro Octavio Paz seguro piensa que la poesía es un instrumento de conocimiento por eso que esta no es la escuela de psicoanalisis grupo cero esta es la escuela de poesía y psicoanálisis grupo cero la psicoanalista Elena Trujillo si no publicaba poesía la expulsamos de la escuela cuando ella es tiene libros de psicoanálisis da muy buenas clases pero todo psicoanalista tiene la obligación de escribir poesía porque ahí está la verdad en la poesía está la verdad es decir no que ahora vamos a encontrar la verdad de Elena es que ella al escribir encuentra su verdad cuando uno escribe la gente escribe poco ustedes dos escriben muy poco porque tiene miedo de encontrarse así mismo escribir aunque más no sea una simple carta uno ahí encuentra hasta se puede dar cuenta de los defectos que tiene escribiendo la carta yo escribo mucho para no darme cuenta de nada como el Guillermo juega todos los días así que juega todos los días el Guillermo sí y además voy a el Antonio Trías está en clave de poesía en la producción a los cuales que maravilla y ahí hacemos producción de poesía la poesía ya está conmigo pero el Guillermo te gana ahí dice lo de Emilia y se dice el monólogo de Segismundo o sea que en poesía estoy también introducido no metido pero sí introducido un día llegó la poesía y me dijo no me busquen más que yo estoy contigo y yo no le dije pero yo la estoy buscando yo la estoy buscando ella me dijo estoy contigo es como cuando una mujer soy tuya no le creas no le creas bueno cuando un hombre te dice soy tuya primero de todo las personas no se pueden tener te ves que es una uy voy a venir pues pues me voy estamos pecando no entiendo si hay una presentación hay una presentación de poesía hoy hay una presentación ahora hay que quedarse ahora hay que quedarse y además si se quedan hay sanguchitos y vino y empanadillas y empanadillas no estoy seguro aquí tratando de convencer al señor aquí tratando de convencer al señor que cambiemos de vida que venga a trabajar aquí yo no voy a jugar hay que escuchar hay que escuchar hay que escuchar que tenemos que escuchar es una fuente de sabiduría ahora estoy pensando ahora estoy pensando como vive un hombre de 80 años como vive no le quiero hacer ninguna pregunta ¿no? como vive un hombre de 80 años claro ¿qué hace un hombre de 80 años? yo no tengo tiempo para nada pero estoy ocupado las 24 horas del día menos 7 que duermo en la actividad está y además tengo la actividad muy bien como Elena sabes he apuntado a varios padres de no sé cuántas cosas en el Eugenio Trías luego al centro de mayores que está allí y de vez en cuando a la compra muy bien yo también yo tengo un poema que dice fui a comprar un vestido que lo baila Virginia lo baila Virginia ¿no está Virginia? viene estoy haciendo tiempo para que llegue Virginia ¿no? sí le den ¿Clemón? sí no escuché bien la clase voy a decir hablado y llegué tarde pero qué entusiasmo que le pones al asunto así convence que volviera convencer convencer bueno se convence al que ya está convencido ¿no? que nos convence de ir a leer a Freud ¿cómo? que nos convence de ir a leer a Freud ir a leer a Freud claro que es la función del profesor porque después el recorrido cada uno tiene que hacer su recorrido ¿no? que no te lo pueden dar 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 si no 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 hay estaban hablando el nieto y el abuelo y el nieto dice yo quiero vivir como vives tú y el abuelo le dice no se puede ¿cómo no se puede? no, no se puede cada uno tiene que vivir su vida que siempre es diferente al resto de todas las vidas por eso que cuando decimos que reina el imaginario decimos que reina el desorden universal ¿no? porque cada uno de nosotros tiene un imaginario distinto yo voy a poner un ejemplo sencillo yo cuando digo tres pienso en los tres mosqueteros que en realidad son cuatro pero para mí los tres mosqueteros representan el número tres a pesar de ser cuatro había un señor que yo traté que cuando iba al fútbol pedía una Coca-Cola y se ponía a llorar ¿no? entonces vino por eso y el asunto era que la Coca-Cola tenía que ver con su madre ¿no? entonces cada vez que tomaban la Coca-Cola se encontraron con su madre ya tenía como 58 años el señor ¿no? ¿qué? no, no que elena no, pero mientras hagamos tiempo también me usan para eso ¿viste? ¿para qué? hace tiempo hay que hay que muy bien que viejito que esto el señor está más joven pero yo puedo lo voy a pillar hay que agacharse hay que no creo no, porque además hay que andar mucho hay que andar hay que andar alrededor de la mesa si puede más de dos horas ya está escasso bueno un día el azar nos encontrará en la mesa villana si puede mañana si puede venir mañana al centro de mayores hay de Pío Baroja yo te ¿el centro de mayores de dónde? en Pío Baroja Pío Baroja en la casa de Cantabria si si en la casa de Cantabria mientras queramos ser una obra que íbamos libre en una banda dos bandas o tres para los que te guste el psicoanálisis y yo no me metía con el empirismo lógico bueno él se metió con el psicoanálisis yo me tuve que meter con el empirismo lógico y la verdad lo remité entonces pueden leer esa clase muy linda como demuestro que el psicoanálisis es una ciencia porque unge con respecto al psicoanálisis decía que el psicoanálisis no era una ciencia y ahí está demostrado y pues volviendo un poco a lo que vamos a hacer con perdón porque estamos en una tía mía era psiquiatra y fue alumna de Valle Conaje una tía mía sí de psiquiatra psiquiatra y fue alumna de Valle Conaje de Valle Conaje de Valle Conaje sí yo lo llegué a conocer porque no me presenté en Cielo Profesor ya pues con ella tenía unas conversaciones así con ángela cuando había un paciente que no podía curar con pastillas por ejemplo la neurosis obsesiva no se cura con pastillas me lo enviaba una gran relación con Valle Conaje así claro sí no yo parezco parezco un chico simple pero no soy muy complejo hola según el poeta trabajé mucho trabajé en hospitales maternidades pero sigo pensando que salvé más vidas con la poesía que con la medicina porque es más general la poesía agarra a 200.000 personas en cambio del médico paciente a paciente tiene que ir yo comentaba lo que ya parece que yo soy químico entonces una vez jubilado aunque sigo en el colegio de químicos he dado una conferencia sobre temas ambientales y demás pero me estoy pasando de la ciencia a la letra concretamente a escribir en un blog y a la poesía y a leer poesía la poesía me encanta y es más precisamente el hombre conquista a la mujer por la palabra y la palabra y la mujer conquista al hombre por la palabra también sí, sí pero y de igual pero yo he recitado ciertas poesías en ciertos momentos en ciertas mozuelas y eso funcionó mi dieta lo que han hecho mucho mejor que porque les mostraba los errores que tenía la poesía y eso es un terrorismo señor me iba a hacer una pregunta no no que venía asustado yo del coronavirus pensaba que me presidiera por la calle con el coronavirus mira yo te digo dos cosas fundamentales primero se contagia de manera más difícil que la gripe no es de fácil contagio tengo que estar encima del tipo de toso tengo que estar encima si estoy a dos metros no me hace nada cosa que con la gripe no pasa eso la gripe estamos los dos en la misma pieza y usted todo se lo estornuda y yo y me pega la gripe acá no acá es más difícil y después como estamos viendo produce menos muertes más allá de lo que digan los periódicos y los médicos producen menos muertes que la gripe el año pasado murieron de gripe 260.000 personas con el virus este que tanto creo que en China hay 7.000 muertos en China que son mil millones de habitantes que no es de la verdad pero los periodistas hay alguno en la sala me disculpa son malos son agarran una noticia y le como les gusta aprender la televisión de la mañana de la mañana el coronavirus a la mañana el coronavirus a la tarde el coronavirus claro la gente y esto es muy interesante lo voy a decir el miedo que es lo que te mete el miedo la gente el miedo disminuye el sistema inmunológico quiere decir que cuando me meten mucho miedo estoy más predispuesto a enfermar que cuando no me meten miedo y estamos todos asustados toda la gente asustada van con mascarella en el metro eso es el pensamiento negativo no hay enfermedades graves porque toda enfermedad tiene que ver con el psiquismo y estoy hablando de enfermedades el cáncer por ejemplo el sida por ejemplo las enfermedades todas tienen que ver con el psiquismo por lo tanto no se puede esto me lo enseñó un internista el doctor Moniz me dice no 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 joven no se puede enfermar de cualquier cosa no se puede enfermar se enferma para lo que está predispuesto a enfermarse y después estudiando más una escuela francesa dividía a los pacientes en gastrópata que quería decir que si te enfermabas algún día te enfermaba del estómago cardiópata que si te enfermabas algún día te ibas a enfermar del corazón bueno y así que no que no es fácil enfermarse es más fácil vivir que morir morir es muy difícil fíjate vos que se inventaron las armas de fuego para matar a la gente porque era difícil matar a la gente con la palabra inventaron las armas de fuego para poder matar a la gente hubo una discusión entre Pasteur que describió a los primeros microbios que producían patología en el ser humano y Claude Bernard que Pasteur decía que lo más importante era el germen y Claude Bernard decía que lo más importante era el terreno es decir el sujeto en el que se desarrolla o no se desarrolla esa enfermedad infecciosa pues sabe que hay una famosa clasificación del año 1700 y pico que la tuberculosis ya en el año 1700 la tuberculosis y el tipo depende 50% del virus y 50% del paciente no hay gente muy estudiada que se daba cuenta que no enfermaba todo el mundo no enfermaba todo aquel que estaba en contacto con el asilo del coche no enfermaban algunos y algunos no enfermaban se hizo una experiencia muy hermosa con los indios mapuches dos psicoanalistas que puedo nombrar que es el hermano Armando Aureo que los mapuches estaban muriendo de tuberculosis fueron ellos y con psicoanálisis y grupo eliminaron la tuberculosis de los mapuches sin medicación psicoanálisis grupo grupo todo el día grupo que hay milagros a veces ¿no? mejoraron el sistema que mejoraron el sistema inmune mejoraron el sistema inmune mejoraron el sistema inmune claro que depende mucho que la vida depende de eso ¿no? por eso que yo a mí no me gusta tocarse en las televisiones de meter miedo porque el miedo disminuye el sistema inmune una cosa curiosa hace unos días os acordaréis que hubo un avión que tuvo que estar sobre Madrid cinco horas ¿no? y todos los periodistas ¿no? con esa noticia y luego cuando bajaron los pasajeros hubo uno de ellos le preguntaron ¿tuvo usted miedo? no sé qué ¿no? y dijo no, no dice yo estaba muy tranquilo hasta que vi en mi ordenador cómo daban la noticia él estaba dentro del avión claro sí claro porque claro porque adentro del avión lo que te dicen es estamos gastando combustible para poder ¿no? te dan una explicación lógica luego te quedas tranquilo claro pero si te dicen está por caer el avión van a morir todos yo tengo una idea algún día lo voy a hacer que es un diario de la tarde donde se analizan las noticias de los diarios de la mañana para mostrar que están maldadas las noticias no sé si lo voy a hacer pero ya tengo 80 años bueno no sé lo que pasa es que ya no es mi periodismo ¿no? ya es propaganda propaganda por ahí ahora sí porque además por ejemplo está todo el mundo de acuerdo con los laboratorios mirá en Suecia ¿saben lo que van a hacer? uy Dios mío por ahí lo saben van a permitir la eutanasia para el que no tenga ganas de vivir quieren aniquilar a todos los neuróticos del mundo y dejarnos sin trabajo porque este neurótico todos los neuróticos no tengo ganas de trabajar no tengo ganas de salir a moro no tengo ganas de ir a la escuela no tengo ganas siempre no tengo ganas así que esos esos ya se pueden eutanasia quieren eliminar a los neuróticos quieren dejar los psicólogos de mi trabajo si me están haciendo senia ¿qué quiere decir? son ocho y veintinueve que se tienen que ir no, no que se queden faltan dos minutos para la presentación vamos a cortar aquí y abrimos nuevamente gracias 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 por ver el video.